Horrible el ciclo que manda, si por fácil salga la pelota. Lleva la pelota a zona de peligro. ¡Felizparo! ¡Sopantoso! ¡Ira para hacerlo Mario se le escapa! ¡Qué pena! Y podía haber acortado la diferencia. ¡Gol! ¡Gol mamita! ¡Qué goloso! Sacando provecho de la ventaja en el campo. Saca provecho de la ventaja, es un equipo que aparte de tener jugadores de más en la cancha, encima tiene mucho poder ofensivo. ¡Crema, macita, periquito! ¡Mira el gol que te acaba de hacer el arquero! Fíjate que los arqueros están para allá.